El presidente Joe Biden recibió hoy su vacuna de refuerzo de Pfizer tres días después de que los CDC lo recomendaran. Biden, de 78 años, recibió la inyección en la Casa Blanca y ahí resaltó que los refuerzos son importantes, pero es más importante todavía, dijo, conseguir que más gente se vacune. Biden aseguró que el 23% de las personas no han recibido ni una sola dosis y eso le está haciendo un gran daño al país. ¡Gracias!